Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a un nuevo vuelo de X-Plane 11 en el que vamos a realizar el tour instrumental de Ibao del 2017, el cual nos dice que tenemos que ir desde La Coruña hasta Alicante. ¿Qué habíamos vamos a utilizar? Bueno, pues vamos a utilizar el 737-16, que hace mucho que no lo utilizo, con una librea que es falsa en este caso, porque vamos a utilizar la de Iberia Express, Iberia Express, Iberia en general, hasta donde yo sé, no opera 737-300, o sea, si los ha tenido alguna vez, desde luego, ha sido hace muchísimos años. Pero bueno, la verdad es que la librea está súper chula y digo, bueno, pues, me apetece, me apetece volarla hoy. Así es que, vámonos ya, nos ponemos en marcha, nos ponemos en la cabina, a ver, y empezamos a energizar el avión, sí me he permitido el lujo de poner ya el Ground Power, para no tardar tanto, vale. Vamos a meter el Ground Power. Hace mucho que no lo uso, así es que, permíteme que cometa algún fallo. Vale, esto estaría por aquí, armamos las de emergencia. Posición. No, alas todavía no. Posición simplemente, porque luego no operativo. Vale, esto estaría. Antes de nada, vamos a coger nuestro plan de vuelo. Vale, tengo esto. Tenemos 0-4-8-45-550, 52 de take-off weight estimado, 7471 de combustible y niveles de vuelo, la de Dios. 3-5-0, 3-6-0, 3-5-0, 3-6-0. En fin, no sé por qué me da que vamos a subir a 3-6-0 y lo mantenemos. Si hay control, que nos diga que bajemos. Y si no, pues nada. Vale, vamos a ver. Esto es el Unground Services y ponemos 0-4-8 directamente aquí, 45-550. Voy a pasar. Vale. Y recibo, lo hemos dicho, 7500. Dicimos instantáneo. Eso es, ahí lo tenemos. Y este también, y lo he dicho, Trim, 3,6. A ver si no se nos olvida. Vale, vamos a empezar con nuestra prueba de fuegos, como siempre. Vale, bien. Aquí está, el TICAS. Vale, perfecto, 122-8. Ok, ok, ok. Esto está bien. Seguimos hacia arriba, vamos a... Censilación y despegue. Eso es. Vale, más para arriba. Vamos a hacer un test de luces. No hay problema ni siquiera. Aquí es aparentemente... Todo bien. Vale. Seguimos que haga su comprobación, también. Vale, esto estaría. Reflect checklist. Vamos a ver. Pins and cover. Remove. Vamos a removerlas. Esto está aquí en... Ground, ground handling. Control panel. Shocks. Fuera. Vale. Oxígeno testeado. Instrument transfer switch es normal. Vale. A ver, ahí tenemos comprobado. Batería y ground power. Vamos a ver. Vale. El crossfit. Window heat on. Vamos a comprobado que funcionan. Vale. Hydraulic set. Dejamos estas, las eléctricas de momento. No hay que... Enfile system and set. Packing the set. Vamos a hacer primero los otros setidos. Y luego ya hacemos esto. Conectamos las bombas. Seguimos por aquí. Conectamos los galleys. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vamos a encender la APU. Seguimos por aquí. Vamos aquí. Unos moving on. Esto lo dejamos en tal. Vale. Vale. Hoy estamos a día 5. Lo utilizamos a la izquierda. Eso es. Este para luego. Para luego. Para luego. Puertas que tenemos abiertas. Vale. Conectamos ya. El APU. Porque no se ha encendido. Pero todavía no vamos a poner las blue. Lo dejamos ahí un momentito. Este bien. Si encendemos el aire. Los packs los ponemos en auto. Aquí ponemos 3 system. Aproximadamente. Vale. Una vez hecho esto. Vamos a configurar nuestro avión. A ver. Vamos en el eco. Y ruta. Leco. Y una eco alfa lima. Alicante. Departure. Departure. La A03. Y nos vamos a marcar la forno. Toda delta. Que ahora veremos en qué consiste. Activamos. Y ejecutamos. Empezamos a meter ruta. De forno directo a Desart. De Desart. Apernovember 733. Aperlima 155. Invari entry. Este no me deja poner. Vamos a poner Zamora. Aperlima 155. Este no deja ir poniendo solo aerovías. Y que él vaya calculando los cortes. Vale. No pasa nada. Es muy antiguo. Probablemente el original tampoco lo permite. Apermike. 8, 7, 1. Hasta. Mabux. 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 Sería la Mabux. Tres limas. Pero eso para luego. Init red. Init red. Index. Performance. Y tenemos un 0 full weight. Hemos dicho de. 45,58. Y unas reservas de 1,2. Sin gris nos dice. Costing desde 20. Aperfecto. 360. Vamos a subir una blota a 360. En el que vamos a tener. 0,15. 0,20. De viento medio. 0,15. 0,2. 0. Y no. Dami. Que es muy poquito de viento este. Pero bueno. ESA desviation. 8. Ejecutamos. 6000 de transición. 20. Vamos a hacer un derate. Pues. No. Porque si no. Se nos va a ir demasiado abajo. Y 91,4%. Me parece más que suficiente. 5 de flaps. 3,6. ¿Qué he hecho? 20%. 3,6. 3,6. Vamos a ver. Ahí estaríamos. Y confirmamos las velocidades. Este proveedor va a ser más 10. 154. Correcto. Ahora sí. Vamos a hacer nuestras listas. Pensan. Cover. Remove. Oxigeno. Test. Instrument. Transfer. Switch. Normal. Window. Hit. On. Hydraulic. Set. Hydraulic. Vamos a decir también. Que se empiezan a ir estos. Y a nuestro amigo del pushback. Y a nuestro amigo del pushback. Coño. Coño. Simplemente conectar. Tierra copie. El remercador está en camino. Vale. Seguimos. Parking break seteado. Engine star levers. Vale. Engine star levers. Cut off. Run. 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 Drill. Zero. Taxi and take off. Briefing complete. Fall pumps on. Passenger signs on. Vamos a meter ya la pedida aquí. Que empiece el aire. Estábamos aquí. Fall pumps on. Passenger signs set. Autobrake RTO. Que es este. Terrain. Meter it. Ahora veo que es. FN super flight complete. Take off speed V1. VR V2. Está correcto. Y el MCP. V2. Todas puertas con puertas están cerradas. Preparados para conectar. 154 era. Vale. Aquí. Vamos a abrir las cartas. Esa es otra. Vamos a ver si tenemos alguna restricción de altura. Leco. Leco. Como os he dicho que tenemos la. Forno. Forno 2. Instrumental. Instrumental. Forno 2 delta. Aquí tenemos. Salimos de la 0.3. Vale. 4.1. 0. 515.1. De la coluña. El GOR. La hicimos el otro día. Además esta. Muy sencillita de hacer. Lo bueno que el ISEC sí que tiene el EBS. Así es que. 4.1. 0. Y este luego. Aquí. Vale. Vamos a ir metiendo. No tenemos restricciones de altura. Así es que. Directos a 360. 360. 360. Heading. 030 de momento. Y vamos a poner las radios. Aquí me veo. Nav. Vamos a poner 115.1. Y aquí. Vamos a poner. En estas 4.1.0. Eso es. 4.1.0. De forma que. Eso es. BOR. El IDIF. Lo tenemos aquí. Vale. Y aquí me tenemos el BOR. El curso. Pues que tenemos que seguir. Pues al par de 149. Vale. Se nos va a apagar esto. 149. Esto está bien. Seguimos con nuestras listas. NCP. V2 más 10. Heading. Runway heading. New altitude. Check. Missile altitude. Vale. The before start checklist. Dors and windows close. No está la puerta. De verdad cerradas. Vale. Anti-collision light. On. Y transponder. As required. Vale. Según estamos. Plan de vuelo. Que no está enviado. ACAR. Send flight plan. Y nos vamos. Y nos vamos. De leco. A. Leal. Vale. Vamos a despegar. Son las 8.03. A las 18.20. 3.6.0. Y nuestra ruta va a ser. Vale. Que es larga. Aquí. 0.1.20. Sí. Y lepa de alternativo. Copio el info del ATC. Vale. Te vamos. Tienes 7 pasajeros. Send flight plan. Vete el pushback. Empezar el retroceso. Por favor. Muéstrame dónde quieren ir. Mucho. La verdad es que. Vamos a capturar el plan. ¿Se podría? Venga. Vamos a hacer lo que nos lleve. Vamos a hacer. Vamos a hacer. ¿Dónde está el motor? Remolcador conectado y pin bypass en posición. Desconecte el freno de estafinamiento. Perfecto. Comentando retroceso. Puede encender los motores. Vale. Pues fuera Blitz. Empezamos con el derecho. ¿Qué pasa aquí? Ah. Vamos a hacer. Vale. Vale. 1023 no siga 1, 2, 3 de FLAP Bueno, tengo un bustillo No, mientras tanto uno, dos Tres de FLAP Ahora A ver, reseteamos por aquí y el APU fuera. Bueno, pues esto es tardía, poco más tenemos que hacer. Vamos a ir haciendo nuestras listas. Before taxi, generators on, pitot hit on, anti-ice are required, packs auto, isolation valve auto, start switches to continuous, recall check. Vale, start levers idle, flight controls check. Vamos a verlo. Left, right, flap, long, rather left and rather right. Bien. Frequency, ground keeping remove, flaps as required, confirmamos que tenemos 5 y luz verde y APU as required. Vale, está apagada. Vaya pushback guapo que nos hemos marcado. El Ticas, ¿tenemos a alguien por aquí? 29, 40 y 3. No obstante, voy a echar un vistazo aquí en WebEye. Hecho. A ver qué tenemos. Estamos conectando el remolcador. Esperemos. Bueno, vamos a ver. Esto está aquí. De momento no hay ni Perry conectado. En España. A lo mejor tenemos suerte y nos espera. Ya veremos. Vale, estamos aquí. Santiago. Uy, que viene un tráfico. Bueno, todavía tiene que hacer toda la vuelta. Si es que... Desconectar. Venga, abajo que nos vamos. Venga, abajo que nos vamos. Vamos, suéltame. Se ha desconectado el remolcador y se ha quitado el pin bypass. Señal manual a la derecha. Venga. Adiós. Gracias. Vamos. Vamos a armar también al costo. la entrada no la pagamos por 9 vamos 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 no sé si tiene texto no 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 vamos vamos ya vamos a ver vamos a ver un momento que quiero ver que si no vale, una vez que estamos aquí empezamos ya a emitir TARA verificamos, efectivamente, vale me pongo la carta aquí en el segundo monitor a la vista y vamos a ir primero por aquí y luego interceptamos el radial, vámonos eso es, 1 a 1 vamos al aire POSITIVE CLINE, YA vale, fijaros que ya está dando el paso del ADF, vale una vez que dé paso cuando vamos por la derecha para interceptar el radial el 149 que habíamos marcado vamos a ver vamos a ver vamos a ver LIMPIAMOS LIMPIAMOS AUTO LIMPIAMOS AUTO LIMPIAMOS AUTO LIMPIAMOS 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 Y ya está. Vale, reduce un poquito el ángulo de subida para coger velocidad y ahora empezar a preparar. Vamos a poner ya 1.013 y 1.013. Echamos un vistazo, eso es, por aquí estamos, estoy por aquí. Vale. No sé quién está, dejaros si esta, dejadme aquí la puerta abierta. O esta. Ya, yo creo que esta. 10.000, fuera luces. Quitamos. Vale, esto. ¿Qué más luces? Quitamos las de las alas y dejamos las estrobes, las de oposición y las anti-polisión. Vale. Fasten Siegel. Quitaroslo si queréis. Y esto estaría. A ver. Aquí. Vale. Pues entonces, si voy a darle un poquito de zoom. A ver. Aquí. Os lo dejo aquí porque aquí se parte así. Parte del paisaje, veis como va ascendiendo y como siempre pues nada, ponemos un poquito de música y yo creo que a partir de ahora en la mayoría de mis vuelos, por no decir en casi todos, voy a poner, cada vez que ponga algo de música seguramente sea un fragmento de dos minutos exactamente para que todos aquellos que no queráis ver todo el crucero acelerado y demás, pues que sepáis que en la barra de scroll abajo, podéis pasarlo dos minutos hacia adelante y volveríamos ya a la siguiente parte significativa, no tiene que ser el descenso sino cualquier otra cosa que pues eso, que haya sido significativa. Así que nada, empezamos hoy. Recordad, a partir de ahora ponemos dos minutos y nos vemos de nuevo. Hasta ahora. ¡Gracias! 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 Bueno, Alicante se fue hace un rato, nosotros ya estábamos por aquí, ahora tiramos por aquí y por la derecha y empezaremos a bajar. Los vientos, bueno, pues están viendo calma, entonces vamos a aterrizar por la pista 1-0. Y hemos dicho, dijimos al principio que teníamos Mabux como el inicio de la Star. Así es que vamos a hacer a Mabux 3 Lima que viene por aquí, hasta este punto de aquí. Y aquí nos vamos a Mabux, o sea, Mabux 3 Lima desde allí nos lleva directos a Vilna. Y en Vilna tenemos nuestra aproximación instrumental, que si vamos a ver la carta de la 1-0, eso es. Aquí está Vilna, nos obliga a la milla 22 antes de Vilna a ir por la derecha para hacer el arco DME 5900 pies de la milla 20. La milla 20 el arco va a ser un poquito largo, o un poquito, fijaros, es un cuarto, ¿no? Pero bueno, estar en la milla 20 es mucho más fácil de hacer, porque los radiales los vamos cortando más despacio. Entonces, hacemos el arco de la milla 20, y en el radial 2-9-0 viramos por la izquierda, un viraje izquierda. Aunque aquí parezca a derecha, fijaros, sentaros a la cabina, nosotros venimos por aquí y viramos a la izquierda. Para interceptar ya el ILS. ¿Alturas que tenemos que tener? Bueno, Vilna, bueno, el arco por supuesto lo tenéis aquí en la carta, 5900 pies. Y en la que ya estemos establecidos en rumbo radial 100, bajamos a 4200. ¿Hasta dónde? Pues hasta la milla 14,6 de, perdón, hasta la 15 de Alicante, o a la 14,6 del, vamos a utilizar la referencia del ILS. 14,6 del ILS. Y una vez 14,6 del ILS, bajamos a 3.300 pies. Y ya establecemos, nos establecemos en el localizador y para abajo. Mínimos, 412 pies o 270 de radio altímetro. En caso de no ser, de ser una de no precisión, andríamos por aquí, bajaríamos a 2100. De no precisión porque se haya roto el localizador, el glaselock, perdón, la senda, y teníamos que hacer la lock. Sería esta punteada. Vale, pues lo mismo. La cruz de Malta esta que veis aquí es solo para el localizador, no para el ILS. Cruz de Malta, lo he dicho en otros vuelos, aquí es el punto donde bajamos en el 737, flaps 20 o 25 y tren abajo. Y empezamos a descender según la tabla. Según la tabla, esta, en función de la velocidad, unos pies por minuto. Pero bueno, esto no nos afecta porque en principio funcionará. Así es que vamos a poner, hemos dicho, mabux3lima, arraival, arraival, mabux3lima, vamos a hacerle ILS, ILS Zulu, de la 1, 0, y Vilna, Vilna 1 o Vilna 2. Y ya voy a poner Vilna 1. Vamos a ver si coincide. Vilna 1. Bueno, esperemos que coincida. Vamos a ver si nos ha hecho el arco. Vale, aquí un D315, Yankee. No nos vale 31, 5, Yankee, perdón. Pasa. De aquí del 325. Bueno, cuadra de Vilna. Vale, de Vilna lo que vamos a hacer es ir directos al 314. De aquí. Aquí. Y ejecutamos, ¿vale? Porque no queremos que nos haga la espera esa. Y ya está. Perfecto. Vilna 7, 9. Fijaros, 5.900 pies. 5.900 pies todo el arco. 4.200 pies, ¿vale? En la milla 10. Hasta la milla 10. 4.200. 3.300, 3.300 en la milla 10 que está aquí, perdón. Vale, perfecto. Muy bien. Vale, vamos a ver. Invex approach. Invex. Descenso. Entre. Red. Nos lo ponemos aquí, 110.3. Y esto estaría en descenso. Focus. 7.000. Vale. Pues aquí estamos. A ver. Vale, una vez hecho esto, vamos a ir preparando nuestras listas de descenso. Aunque todavía tenemos un ratito, pero bueno, hacemos precivilization share, recall check, autobreak, vamos a ponerlo en 3. Autobreak set, view of check, approach breathing complete y altímetros set. Aquí vamos a poner los 5.900 de la espera. Y esto estaría. Esto estaría. Vale. Pues nada. ¿Qué hacemos? Vamos a dejar el vuelo puesto, que haga el descenso y demás. Y cuando estemos ya próximos a Vilna, volvemos a conectarnos. A ver, que me llevo esto así un poquitín. Quito un poquito de sed en el lecis este. Y. Pero que ahí está bien. Ahí se queda. Venga, pues nos vemos en un rato. Hasta ahora. ¡Chau! 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 ¡Gracias! 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 Ponemos luces ¡Rangway! ¡Torn of Lights! ¡Gracias! 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 Ponemos en Continuous y vamos a hacer nuestras listas Pero si es eso ésta estaba en la CABIN CALL DONE Star switches continuos Speed Brakes ARM De momento vamos a poner los en medio armados y los vamos a desplegar para ayudarnos a bajar porque nos vamos a quedar muy altos signos experimentada landing gear down y flaps set green, de momento no bajamos flap ni tampoco el tren de aterrizaje lo que si, como vamos a ir bajando, vamos a ver que meta tenemos va de 0,0,0, vamos fantástico 1020, vamos a ir poniéndolo ya 1020 en uno, 1020 en el otro y 1020 en el de stand-by pues vámonos para abajo, voy a quitar aquí zoom, me voy a sentar en condiciones y esta marcha vamos a echar un vistazo muy rápido a la carta, estamos por aquí aproximadamente radial 290, de momento lo voy a dejar en automático, eso sí, lo voy a dejar en automático así, frecuencias 113.8 y 110.3, vale, 113.8 que le he dejado en NAV2 para que me de aquí la señal de distancia y demás, y aquí el ILS 113 vale, fijaros, va bajando, no vamos a bajar, bueno, así ya vamos a poner 4200 porque es, vamos a poner 4200 porque es, una vez que ya estamos establecidos en 100, bajamos a 4200, fijaros que ya estamos muy cerquita, 100 está aquí, con lo cual que se baje directamente según esto, me da la sensación de que nos estamos quedando altos, pero sin embargo, el perfil de descenso está ahí, súper centrado, muy bien, mira, aquí está ya el aeropuerto, lo vemos ahí, vamos a meter un puntito de flap vamos a armar aproximación bueno, ya está haciendo una cosa rara vamos a hacer un flight level change ¿qué pasa? ¿qué pasa? ¿por qué no? bueno, no quiere pasamos a manual armamos spoilers bajamos tren quitamos también el autofrottle y nuestra velocidad de aproximación es 132 vamos a hacer las cosas bien ¿qué es esto? vale, 5, 100 ganó lejos tener más la velocidad de ha la cabeza lejos lejos de repente ha dejado de funcionar el app bueno lo que sí que voy a hacer es ya llamar a ver dónde estás amigo tío alicante torre ahí estamos alicante torre 1 de las tardes al andalus 520 establecidos al localizado de la pista 1-0 al andalus 520 me confirma información hotel a bordo disculpe señores afirma información hotel a bordo 520 hoteles correcto es autorizado a utilizar pista 1-0 viento palma autorizado es autorizar pista 1-0 al andalus 520 bueno estamos aquí la verdad es que no entiendo por qué ha pasado eso si viste la frecuencia es 110.3 ya sabéis qué hacer una aproximación en condiciones a ver voy a resetear los fesos ahora ahora bien vale fijaros ya hemos interceptado senda perdón localizador y hasta que no la senda no esté más centrada no nos va a aparecer es que venga reducimos un poquito la potencia y picamos un poquito ligeramente y qué bonita es la librería la verdad que está chulisima y ahí lo tenemos por lo que sea se ha vuelto loco pero bueno fijaros cuando pase esto esto es normal y es verdad que el índice se soluciona así se resetean los flight director y ya está bueno ahora tengo una prueba de fuego porque nunca consigo hacer una toma suave 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 del todo con este avión y me fastidia porque con otros no tengo demasiados problemas pero es que con este es increíble vamos allá un poquito de potencia que no se nos vaya la velocidad voy a acercar un poquito la vista así voy a acercarme un poquito la vista así voy a acercarme un poquito la vista así perdonad que no diga nada pero es que estoy ahí a tope concentrado da que no se nota que no hay viento joder vamos a bajar un poquito más vamos a bajar un poquito más vamos a bajar un poquito más qué maravilla, reversas, autobreak monobreaking reversas fuera pero a que me voy Alicante, Alanda Luz 5-2-0, pista libre por salidos Alanda Luz 5-0, bienvenido Alicante, ¿a cómo están en particular? Negativo señor, el que usted prefiera Alanda Luz 5-2-0, continúe por Puerta Delta y en el stand a su discreción Precaución, tráfico, tipo ATR en plataforma Copiamos por Puerta Delta a discreción y veremos el tráfico a la vista, Alanda Luz 5-2-0 Vale, ahí lo tenemos, el ATR Vale, vamos a hacer cositas mientras tanto Quitamos aquí, quitamos aquí Estrobo fuera, anti-dellision, tal, incendio de más build Esto lo mantenemos Y vamos a empezar a rodar Fuera Flight Director Flight Director, vale Bueno, nos ha dicho que por Puerta Delta Charlie 2, Puerta Delta, fijaros, justo esta que tenemos enfrente Y aparcamos aquí donde queramos Vale Vale, vamos a quitar el avión Que no lo ha limpiado Quitamos el radar meteorológico Y seguimos Y seguimos Shutdown Volpamos, todavía no Ahí está el ATR Vamos a ir al revés Vamos a estacionar Vamos a estacionar Si os parece MMMM en el 21, que es uno de estos de aquí, vale, ahí está el 31, se va, bueno, ha estado bonito el vuelo, la verdad, ya me van quedando a menos etapas para terminar el tour este instrumental del guau, pero para mí es mítico, llevo haciéndolo durante años, durante muchísimos años, la verdad es que no fallo, vale, ahí está el 23, y el 21, que le ponemos, no tiene pinta, no tiene pinta, pero bueno, no importa, un poquito más, un poquito más, vale, ponemos landing, o sea, landing parking brake, ponemos el APU, y fuera el 1, y fuera luces, y fuera luces, y fuera luces, que puedan molestar, vale, mi biodamper fuera, quitamos combustible, claro, no voy a conectar ni el GPU, este ya se puede ir levantando la gente, no vamos a volver más, así que ya eliminamos esto, no le dejen la pasada a los sonidos, eso es el APU, bueno, pues esto, esto estaría, vamos a hacer la lista, shutdown for pumps off, pilot heat off, hydraulic set, flap up, parking brake set, start levers off, start levers off, weather radar off, secure irs off, emergency exit light off, window heat off, packs, los packs están todavía aún, un momento, los packs que miro, vale, están, packs fuera, bleed fuera ya, no voy a necesitar el refill, fuera también, APU, APU and GP off, vamos, por eso le ha salido todo el mundo, eso es, emergency, fuera, standby power, no me dejas, vale, pues esto estaría, sin nada, de icing, APU, nada, y tal, esto estaría, pues, finalizamos el vuelo, como siempre, espero que el vuelo os haya gustado, salimos por aquí, de un tiempo para allá, espero que el vuelo os haya gustado, y nada, pues volvemos en la siguiente etapa, que la verdad es que desconoce cual va a ser, a ser que sorpresa, venga, un abrazo como siempre, y hasta la vista, chao, chao. Gracias. 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 Gracias.